Bueno, hemos ido pasando sucesivas etapas. Primero fueron nuestros chavales callejeros, sus mamás, las ilustres fregonas de los años 80. Decimos ilustres fregonas no porque leyeran a Cervantes, sino porque limpiaban casas, se dedicaban a ello, ¿verdad? Eran las mamás de estos chavales que la calle, desde luego no el instituto, porque el instituto les vomitaba de sus tripas la droga, formaba parte de ese barrio y de otros muchos, como seguro que, no sé si lo recordáis porque sois tan insultantemente jóvenes, nosotros sí que lo recordamos, claro, ¿no? Bueno, hoy Candela ha ido acompañando el empobrecimiento de esa zona, ¿no? Intentando abrir espacios para que esa gente encontrara, ya digo, lo que somos, un espacio donde poder sentir que la empatía, que la solidaridad, que la crítica, que la buena pregunta, que abrir un espacio a un futuro, pues pudiera ser más que un deseo político una realidad social. Entonces, bueno, pues ahí seguimos. Ahora, la realidad hoy de Candela es, pues, dos talleres. Tenemos, en este momento compartimos nuestras vidas y hasta nuestras haciendas con gente inmigrante, fundamentalmente subsahariana, y latinoamericanos, o americanos del sur, como nos gusta decir nosotros, con dos talleres, uno de jardinería, otro de electricidad, para abrirse paso cuando llegan aquí. Y, bueno, y nos juntamos de vez en cuando para explicarnos qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué, como bien dicen los hermosísimos carteles, toda una filosofía la que tenéis aquí, claro, ¿por qué las manos siempre vacías son nuestra única victoria? Pues lo son porque en el cine de Nuestra Niñez pusieron un Zara, así de claro, ¿no? Es decir, esos dos carteles que distan como medio metro, pues son toda una declaración de intenciones de qué es lo que pasa con este sistema desde hace mucho tiempo, ahora, cuantitativamente, pues como nunca en la historia. Porque la muerte, el hambre, la desolación, la tragedia, el genocidio, se han multiplicado por diez en los últimos diez años, como bien sabéis. Entonces, pues porque Zara, el señor Ortega y sus correligionarios son todo lo contrario de las manos vacías, son las manos llenas, es la codicia, es la amoralidad, la inmoralidad. A Amancio Ortega le importa una mierda que se muera media humanidad siempre y cuando él tenga las manos llenas. La tragedia terrible del capitalismo contra la que Candela lucha muy modestamente, pero muy tercamente, es justamente esos dos carteles, ¿no? Lo estaba pensando, ahora digo, coño, mira, la filosofía de Candela, la filosofía del 15M y de Radio Ágora, claro que sí, ¿no? Pues eso, preguntarnos por qué pasa eso y qué podemos hacer para luchar contra eso, ¿no? Así que, bueno, y eso es Candela, la revista Rescoldos que tú bien conoces, porque, en fin, siempre la tenías entre tus manos cuando salía cada seis meses y un programa de radio que se llama El Candelero que todavía subsiste en Radio Vallecas. Ya veremos a ver dentro de un futuro cercano o lejano en dónde moraremos, queridos maestros. Normalmente, cuando el fuego se apaga en un lugar, no tarden en encenderse en otro. Otra Candela. No tengáis problema por ello. Bueno, pues muchas gracias por la esperanza, queridos amigos. Y, bueno, eso es Candela. Es decir, y, bueno, formamos parte junto con otros colectivos que nos dedicamos al tema educativo. Pues eso que comentaba antes Juan Carlos, que durante algunos años nos hemos juntado, es un espacio que nos bautizamos como educar para la vida o amaestrar para el mercado, un área de trabajo donde se, pues eso, también reflexionábamos qué es lo que está pasando con lo que nosotros entendemos como educación, como educar para la vida, para que penetre este amaestrar para el mercado en el que no solo Zara y Amanzortega, la tragedia de hoy, y termino con esta perorata que os estoy echando, es que Zara quieren ser todos. Esa es la tragedia. Es decir, nos han metido los medios de comunicación masivos y tal, las escuelas, evidentemente, pues que lo guay es ser Zara. Es decir, es ser Amanzortega y la gente se lo ha creído. De la nada al todo. De la nada al todo. No, a lo mejor tenemos que transitar, pues del todo a la nada. Un proyecto como este, nosotros hubo un momento en el que valoramos que para hacer lo que queríamos hacer y trabajar con la gente con la que teníamos que trabajar, que en este momento, como os decía Gonzalo, los talleres directamente son con gente que está en una situación irregular en nuestro territorio, pues teníamos que tener la libertad de poder hacer lo que queríamos hacer, con quien queríamos hacerlo, sin que se nos pidieran más cuentas de las necesarias. El hacer eso suponía tomar la decisión de, bueno, pues que no nos podíamos atar las manos con cualquier tipo de financiación que en un momento determinado nos dificultara hacer lo que queríamos hacer y trabajar con la gente que verdaderamente queríamos trabajar. Eso, pues nos llevó directamente a la vía de la autogestión, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Pues, indudablemente, hay gentes que apoyan nuestra tarea económicamente, que se hacen socios de las revistas, se hacen socios de la asociación y que, de alguna forma, llevan mucho tiempo confiando en que el trabajo, como decía antes Gonzalo, pues es muy terco, pero quiere también ser bastante honesto, ¿no? Desde ese punto de vista, también somos muy conscientes de los límites que tiene para nosotros el trabajo. Todas las personas que colaboramos en el colectivo, pues somos personas que trabajamos de forma militante, es decir, no cobramos por el trabajo que hacemos, aunque es un trabajo muy profesional, pero no cobramos por él y eso también nos hace que el tiempo que podemos dedicar, aunque es enorme, pero, por ejemplo, no podemos tener un local abierto todo el día, ¿no?, mañana y tarde, porque nuestro límite horario así no nos lo permite, ¿no? Entonces, indudablemente, el optar por este modelo de financiación te permite tener mucha libertad en muchas cosas, pero también hay que tener conciencia de los límites que podemos tener con este tipo de actuación que tenemos. Para nosotros lo más importante, como decimos, era ser libres a la hora de poder decidir qué hacer, cómo hacer y poder luchar contra las políticas que, de algún modo nos parecía que estaban impidiendo que se produzca una verdadera justicia social y eso, pues no era nada fácil cuando muerdes la mano que te da de comer, por ejemplo, por la vía de una subvención, ¿no? Entonces, desde ahí decimos que no era nuestro modelo, ¿no? Efectivamente, nosotros, de hecho, o sea, si es algo que apoyamos es porque desde nuestra pequeña organización, que es verdad que se mueve en un contexto, pues limitado, por lo que comentaba Amparo, somos personas militantes, estamos en una zona muy concreta de Madrid, pero sí que es verdad que cuando estás acompañando a personas que entiendes que están siendo golpeadas por un sistema profundamente injusto, pues cuando ves que hay muchas más personas que también se están huyendo, seguramente, se están uniendo, perdón, seguramente porque no veían otros cauces de participación o de expresión, porque es cierto que organizaciones como sindicatos, partidos, pues están, pues han caído en muchos prejuicios, evidentemente por el papel que están jugando, entonces sí que es verdad, pues que una organización como nosotros vemos con esperanza y con cierto aliento el poder participar aquí, sí que es verdad que en función de la evolución que tenga, pues nosotros seguiremos estando. Una de las cosas, por ejemplo, que estamos planteando de forma paralela, que nosotros ya habíamos empezado a trabajar, pues era en la línea que estáis comentando de la elitización de la enseñanza, pues el famoso bachillerato de excelencia o programas como el Refuerza, el tema del bilingüismo, pues son aspectos que nosotros siempre hemos estado intentando, hemos trabajado sobre ellos, hemos intentado crear una opinión distinta a las que se daba, en este caso, desde voces como la de la insignia Esperanza Aguirre, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo ahora en Leganés, pues veo que hay un ámbito de actuación muchísimo mayor. Estamos intentando desde la Comisión de Educación crear una red de centros para que todas estas cosas sobre las que trabajamos, pues lleguen a mucha más gente y concienciar a muchos más maestros, padres, alumnos... Entonces yo creo que es algo... O sea, ni trabajas solo en un movimiento ni en otro. Nosotros seguiremos trabajando en los dos ámbitos, pero por supuesto yo creo que el 15M sí que debe ser una herramienta a cuidar, en la que integrarnos, intentar que madure y que siga estando ahí, porque al fin y al cabo han sido muchas, 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 las voces y las personas que se han unido para participar y no solo para ser representados, que creo que es uno de los... del principal impulso que tuvo el movimiento, el que no sentimos que para nada se nos esté representando y tenemos problemas reales y muy concretos en los que creemos que podemos dar una opinión y un trabajo. Pues en general, porque en el 15M sabéis que hay personas, desde personas que llevamos mucho tiempo organizadas hasta personas que prácticamente no habían participado. Entonces yo creo que nos encontrábamos en un momento en el que veíamos que había ataques muy duros en el ámbito social, educativo, económico, laboral, y que parecía que no había una respuesta real a eso. Entonces el hecho de que un día hubiese miles de personas concentradas en Sol, en principio lo que te creaba era una situación de sorpresa muy agradable, pero sí que es verdad que, bueno, desde los distintos colectivos siempre hemos intentado movilizar a la gente y nos veíamos muy incapaces, o sea, veíamos que teníamos límites muy claros. Entonces yo creo que esto lo acogimos con sorpresa y enseguida vimos que teníamos que estar ahí y con muchísima esperanza. Luego sí que es cierto que quizá por ese carácter heterogéneo, pues eso, desde personas que están participando más en distintos colectivos y personas que nunca habían participado, pues yo creo que sí que es verdad que al principio tenemos que vivir un proceso de maduración en el que por lo menos se sienten unas bases comunes y entendamos que hay compañeros que están, por ejemplo, muy acostumbrados a moderar asambleas, tomar actas, que saben lo que es una asamblea, participar en ella, hasta otros que tienen mucha inseguridad con cuestiones muy básicas porque nunca lo han hecho. Pero sí que es verdad que están descontentos, que están indignados y que sí que quieren expresarse y participar. Entonces yo creo que, hombre, cualquier colectivo, pues que como decía antes, intente contar con una herramienta de transformación social y que todo el mundo opine y que se participe en las calles, pues lo ves como algo muy positivo.